Hola chicos y chicas acá con un nuevo video bueno, hoy les quiero hablar de algo que cambiará el canal lo primero es que ya empezaron mis clases bueno, ya terminé mi primer día de clases bueno voy a targar en subir videos y también me tomaré descanso bueno y también subiré video pero puedo targar en subir ya que necesito ideas para subir videos y también estaré ocupado con mis clases oh bueno y además deben saber que que me puedo tomar el día bueno pero estaré bien bueno yo me despido chao so se olviden de tomar agua y 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